Buenas tardes, noches a todos. Nos encontramos reunidos hoy aquí en sesión extraordinaria de pleno, hoy 11 de noviembre. En primer lugar, trasladar la felicitación que el Grupo Municipal Socialista quiere hacer constar a los siguientes funcionarios que han promocionado en su puesto de administrativo. Don Manuel Gallardo, Mercedes Miravete Vázquez, Roberto Moreno García, Mónica Raposo Llano, Manuel Aberjano Claro, Joaquín Aberjano Fernández y también Joaquina Díez Santiago, a la que nos sumamos los grupos Ciudadanos y Partido Popular. El pleno consta del siguiente orden del día. Aprobación, si procede, el borrador del acta de la sesión anterior. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Sí. Grupo Ciudadanos. Sí. Grupo Popular. Se aproba. Pasamos al punto número dos. Aprobación, si procede, la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, de la que nos va a dar explicación el concejal de Hacienda. Muchas gracias. Una de las propuestas electorales de Ciudadanos Villafranca fue la bajada de impuestos y tasas. Tras la constitución y puesta en marcha de la nueva corporación en el ayuntamiento, se acordó entre los dos partidos de gobierno y, mediante un acuerdo programático para la legislatura 2019-2023, que se realizaría una bajada de impuestos, bonificaciones, disminuciones de tasas, de forma progresiva y sin poner en riesgo la sostenibilidad de los servicios municipales. Y todo esto en la medida de lo posible en función de los presupuestos. Es por ello que proponemos al Pleno, ya en este primer año, la revisión a la baja de algunos de ellos. En este punto nos vamos a referir al impuesto de construcciones, instalaciones y obras. ¿Qué es lo que proponemos? En primer lugar, vamos a continuar bonificando al 20% del impuesto las obras declaradas de especial interés o de utilidad pública, materia que se regula en artículo 4.2 de la ordenanza vigente. Es una cosa que ya estaba establecida y se mantiene. Sin embargo, incorporamos otro apartado para bonificar las que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de las personas con discapacidad, en un 90% de la cuota a aplicar. La repercusión económica de esta medida que queremos aprobar hoy, la estimamos nosotros, según los servicios económicos, en unos 6.075 euros. Nada más. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Socialista. Muchas gracias, señor alcalde. Nosotros vamos a intervenir para hacer varias consideraciones. La primera de ellas, y es al hilo de lo que el concejal, en este caso el portavoz, y el concejal de Hacienda, Salón Márquez, ha comentado, pues decir que ellos lo pusieron en su programa electoral, junto con el Partido Popular, en ese acuerdo programático que llevaban a efecto, pero no es menos cierto, lo digo por palabras, además, en este caso del Grupo Ciudadanos y del Partido Popular, cuando presentaron sus medidas programáticas, que se habían cogido de distintas, estas medidas habían cogido de distintos grupos políticos. Bien, pues decir que el Partido Socialista, como todos sabemos, porque aparece en el programa electoral, no tuvimos que coger el programa de nadie, pues ya aparecían las distintas rebajas fiscales para el pueblo de Villafranca. Distintas rebajas fiscales que, además, después de haber hecho un minucioso estudio de todas las ordenanzas que existen en vigor en el pueblo de Villafranca y en el ayuntamiento de Villafranca, pues seguramente hubiese sido mucho más ambiciosa de la que hoy vamos a debatir punto tras punto en el Pleno Extraordinario de esta noche. Nosotros proponíamos una serie de rebajas fiscales en casi todas las ordenanzas fiscales, además, y todas gracias, en este caso, a la buena marcha que tenía y tiene, e imaginamos, el Ayuntamiento de Villafranca a nivel económico. Buena marcha que, como todos sabemos, porque ya lo veníamos diciendo, era fruto, en este caso, de la gestión de un Gobierno y de los gobiernos socialistas que han predecedido al que actualmente tiene Villafranca. Nuestra propuesta, como digo, era mucho más ambiciosa, porque, además de tener en cuenta las propuestas que ya hoy vienen a Pleno, pues también teníamos en cuenta la rebaja de otras dos distintas que, además, creamos muy importantes, sobre todo porque benefician al tejido productivo de Villafranca. Estamos hablando la de la ordenanza de apertura de establecimientos y también la ordenanza por ocupación de terrenos de uso público con mesas, sillas y veladores y elementos auxiliares que, como todos sabemos, es la que afecta principalmente a toda la hostelería de Villafranca. A hostelería y todos los que tengan algún tipo de elemento auxiliar fuera de lo que es en la biopública. Nosotros sabemos cuál va a ser el debate esta noche. Y va a ser decir que si las queríamos hacer, ¿por qué no lo hubiésemos hecho antes? Y por eso tengo que decir que no se hizo antes porque no se podía. Porque, efectivamente, cuando se puede hacer es cuando la situación económica, en este caso, del Ayuntamiento de Villafranca, pues iba en una marcha totalmente a favor y con el aire a favor. Y es este momento en el que se podía hacer. Por eso digo que nosotros la idea que teníamos era de haber hecho una revisión mucho más ambiciosa de la que hoy se trae al Pleno. Que luego debatiremos uno por uno, como bien digo. Estamos hablando de que el acuerdo al que hoy se van a someter distintos puntos, pues son, en total, lo voy a adelantar ya, unos 150.000 euros, lo que le va a suponer de menos ingresos al Ayuntamiento de Villafranca. Entendemos que es una cantidad insuficiente. Podría haber sido bastante más o, por lo menos, una cantidad superior que no perjudicara, en este caso, a la economía local. Y creemos que se podía haber hecho. Pero, bueno, esto también tenemos que decir que este acelerón que hemos dado en los últimos cuatro días no es más que fruto, en este caso, de la moción que este grupo socialista presentó, como todos ustedes saben, en el pasado Pleno, una moción por vía de urgencia donde, además, instábamos a revisar cada una de las ordenanzas porque entendíamos que, de no hacerse en ese momento, pues no daría tiempo a que entren en vigor a principio de año. Como todos ustedes saben, y en este caso también los grupos que conformamos esta corporación saben, esa moción no pudo ser leída ni debatida porque, en este caso, el equipo de Gobierno, PP y Ciudadanos, pues no votó la urgencia. Y es curioso que, tres días más tarde de ese Pleno, pues resulta que ya sí es urgente y, en este caso, hay que venir a un Pleno extraordinario para llevar a cabo estas medidas. Por lo tanto, creemos que volvemos a llevar la voz contante en este asunto. Es algo que, si no llega a ser porque el Partido Socialista de Villafranca, el Grupo Municipal de Socialistas de Villafranca, lo trae con una moción de urgencia, pues estaríamos seguros que no se hubiese hecho. Igual se hubiese hecho un poco más tarde, pero estamos seguros que, en ese caso, no hubiese dado tiempo. Bueno, bueno, dicho esto, vamos a pasar a lo que es debatir el punto que ha explicado el señor García Márquez y nosotros, en este caso, pues como lo llevamos en el programa electoral, no podemos decir que no. No podemos decir que no. Creemos que es algo que se puede hacer y que, además, habría que hacerlo. Pero nosotros entendemos que el 90% de lo que es la propuesta, en el caso de obras que van a llevar aparejado, el tema de obras que van a ir aparejadas, perdón, en el tema de personas con movilidad funcional, pues afecta a una parte muy pequeña de la población. Estamos hablando de que la medida no es una gran medida, es una medida que, como todos sabemos, pues va a afectar solamente a aquellas partidas que estén relacionadas directamente con la movilidad y personas con discapacidad. En esto quiero dejar claro, porque yo creo que, sobre todo para que todos sepamos de lo que estamos hablando, que cuando una persona vaya a hacer una vivienda y la tenga que adaptar por el tema de discapacidad, pues en ese caso solamente la bonificación del 90% le afecta a la partida concreta que lleva aparejada esa obra. Estamos hablando de que si una obra, vamos a suponer, de una vivienda nueva que supone 120.000 euros, un presupuesto de 120.000 euros, si solamente la partida que afecta a la adaptación de algún elemento de la vivienda, como puede ser un aseo adaptado, un salvascalera, una escalera, una rampa o cualquier tipo de actividad esta, pues en ese caso la bonificación solamente iría diseñada y directamente a esa partida. Por lo tanto, estamos hablando, ya lo ha dicho también el concejal, que en este caso lo que se deja de ingresar el ayuntamiento es una cantidad muy pequeña, teniendo en cuenta el volumen de obras que hay en Villafranca. Estamos hablando de solamente unos 6.000 euros. Nosotros aquí la propuesta que le hacemos al equipo de gobierno, que queríamos que si se hubiese debatido y nos hubiesen pedido opinión, pues seguramente hubiésemos llegado a algún acuerdo, es que se tenga en cuenta también otro tipo de obras que serían interesantes meter en esta bonificación, no bonificación del 90%, pero sí en estas medidas de bonificar. Y estaríamos hablando de tener en cuenta obras de adaptación de locales comerciales, por ejemplo, que se han quedado atrás y sería una buena medida, sobre todo para impulsar la economía local y sobre todo para mejorar nuestro proceso productivo. También estaríamos hablando de medidas como pueden ser la de rehabilitar viviendas del casco de Villafranca, el casco antiguo, algún tipo de bonificación para estas viviendas. Tampoco se han tenido en cuenta. Por lo tanto, nosotros, si tenemos que votar, vamos a votar que sí, como no puede ser de otra manera, porque es una bonificación mínima, pero es una bonificación. Pero sí nos gustaría dejar claro que de haberlo hecho nosotros, intentaríamos haber sido más ambiciosos en este sentido. Y por eso le proponemos en este caso al equipo de gobierno que nos ponemos a su disposición para, si quieren, poder llevar a cabo un estudio formalizado de esta partida también, la que corresponda a locales comerciales, a empresas que se instalen en el centro y, por supuesto, también a viviendas del centro histórico. Lo ponemos a su disposición porque creemos que es interesante y, sobre todo, sería mucho más ambiciosa la medida. SEÑOR PRESIDENTE. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Ciudadanos. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias. Agradezco el tono de la intervención del portavoz del Partido Socialista y bienvenidas sean las propuestas de bajada de impuestos y de tasas, pero ya lo podían haber hecho ustedes desde el año 1983. No es que ahora sople el aire a favor. Yo creo que en 36 años habrá habido épocas también que han soplado el aire a favor. Mire, nosotros lo que hemos querido ser primeramente a la hora de bajar impuestos y de bajar ingresos en el ayuntamiento es ser prudentes. Nosotros acabamos de llegar, llevamos cuatro meses, el análisis de las cuentas todavía no lo hemos podido desarrollar de la manera, por lo menos, que a mí me gusta. Y entonces yo estoy obligado a ser prudente. También le voy a decir que estamos pendientes, como usted sabe, de algunas sentencias judiciales por parte de muchos trabajadores de este ayuntamiento que han puesto una correspondiente demanda y no sabemos hasta que el juez decida cuál va a ser el importe de la indemnización. Yo no sé si van a ser 100, si van a ser 300.000 euros o si van a ser cero. Entonces, eso también nos ha obligado al equipo de gobierno a ser prudentes en ese sentido. Yo tomo nota de todas sus propuestas porque la bajada de tasas y de impuestos es una cosa por la que yo he luchado toda mi vida. Yo creo que meter la mano en el bolsillo de la gente, ya no solo hasta donde alcanza el bolsillo, sino llegar hasta la rodilla, yo me parece que eso es una pasada. Y eso es lo que ha venido pasando aquí en muchísimos años. ¿Bajaremos más tasas y más impuestos? Por supuesto. No tienen por qué ser todos ahora. Pero en el momento que estudiemos las cuentas, seguramente, vamos, y luego sabe usted también que las tasas no tienen por qué ser obligatoriamente bajarlas ahora. Las podemos aprobar cualquier mes del año y entran en vigor sobre la marcha. No sé si usted me escuchó hace unos dos meses en rueda de prensa que yo reconocía que la situación económica del ayuntamiento era correcta. Yo no tengo ningún problema en reconocer las cosas. Pero recordemos también que este ayuntamiento ha estado intervenido por el Ministerio de Economía y Hacienda. Recordemos también que este ayuntamiento se ha sometido a un plan de pago a proveedores. Y recordemos también que hemos entrado en un plan de saneamiento. O sea, que yo, de todas maneras, agradezco su intervención. Me tomo nota de sus propuestas, porque seguramente la mayoría de ellas las vamos a poner en práctica. Pero creo que ahora, por prudencia nuestra, creo que no era el momento. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Popular. Sí, muchas gracias. Mire, señor Rodríguez Soler, si alguno ha hablado y ha pedido bajada de impuestos en este ayuntamiento, ha sido el Partido Popular. Además, de forma reiterada y cada vez que se aprobaban unos presupuestos. Y no es verdad lo que usted ha dicho. En los presupuestos de 2018, cuando se sometieron a aprobación, había un incremento de 150.000 euros en recaudación de impuestos. Y nosotros pedimos que se bajaran esos impuestos en ese incremento que había. ¿Y sabe qué hicieron ustedes? Anticipar, o sea, pagar de manera anticipada la deuda. Ustedes lo llevaron a pagar de manera anticipada la deuda. Por lo tanto, nosotros pagábamos la deuda que tocaba pagar ese año, pero incrementaron ese dinero en amortizar deuda. Por lo tanto, había capacidad de bajar los impuestos. Y ustedes nunca han querido bajar los impuestos. Han tenido que perder el Gobierno para querer bajar los impuestos. Es que yo estoy sorprendido con sus palabras. ¿Usted es más de derecha ya que yo? Claro, es que... De verdad, un montón de años pidiendo que bajaran los impuestos en este ayuntamiento. Y ustedes se han negado sistemáticamente. ¿Y ahora que pierden el Gobierno piden la bajada de impuestos? Vamos, yo es que me quedo sorprendido. La moción que ustedes presentaron, que hablaban siempre de revisión, nunca de subida o bajada, era muy ambigua, una ambigüedad calculada que tenían en esa moción, no venía a cuento. Porque hay un Gobierno y la iniciativa de los impuestos la lleva el Gobierno. Nosotros, como oposición, lo pedíamos. Y ustedes, como eran el Gobierno, decían que no. Y hemos venido pidiendo la bajada del IBI y han dicho que no. Y, como bien ha contado el concejal de Hacienda, va a ser una bajada de impuestos progresiva en los distintos ejercicios. Y, mire usted, cuando llevamos apenas cuatro meses en el Gobierno, ya hemos planteado la primera bajada de impuestos. Por lo tanto, nosotros estamos cumpliendo el programa, que también el Partido Popular lo llevábamos en el programa. Y tanto es así que lo venimos pidiendo año a año, cada vez que se han aprobado los presupuestos. Por lo tanto, nuestro voto es que sí. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Socialista, de nuevo. Sí, en relación a los comentarios, en este caso, de los dos portavoces, es decir, que el equipo de Gobierno, del anterior Gobierno socialista, no dejó pasar el momento que podía para hacer bajada de impuestos y de tasas. El señor Piñero ha aumentado el IBI, no sé si ya quiere que lo debatamos ahora o nos esperamos a luego, porque hay un punto expreso para el IBI. Por lo tanto, me voy a esperar al punto del IBI para decirle lo que hizo el equipo de Gobierno socialista con el IBI, que era totalmente lo contrario a lo que quería hacer el señor Montoro con el IBI. Y usted lo sabe. Nunca lo reconoció, porque para eso también igual no nos parecemos. En eso, para eso, usted parece de izquierda, ¿verdad? O sea, negar la evidencia. Señor Piñero, ¿sabe? No. O sea, usted ha hecho ahora mismo un comentario y ha hecho un discurso totalmente falaz y discúlpeme que se lo diga tal cual. O sea, usted ha tenido siempre la posibilidad de pedir en los presupuestos que se bajen los impuestos porque sabía que no se podía hacer y de cara a la galería quedaba, me parece una barbaridad, de maravilla. Y ha sido su discurso siempre. Y ahora viene aquí, tiene la oportunidad de hacerlo y no solamente no lo hace, sino que lo hace una cantidad irrisoria. Porque modificar una ordenanza para que el ayuntamiento deje de ingresar 6.000 euros, llevando años, como usted dice, pidiendo que se bajen los impuestos, sería desde luego…, a mí se me caería la cara de vergüenza. O sea, llevar años llorando que se bajen los impuestos para que ahora van a ir de aquí y decir que voy a bajar los impuestos 6.000 euros, hombre, me parece, me parece, estoy hablando yo, me parece, por si acaso, por si acaso, vamos a tener la fiesta en paz, ¿sabe? Por si acaso. En ese sentido, o sea, usted me parece a mí que el que está haciendo un discurso totalmente falaz es usted, señor Piñero. Luego le voy a recordar lo que hicimos nosotros con el IBI. ¿Vale? Y, señor Márquez, yo escucho sus palabras y le tengo que decir que en algunas cosas no estamos de acuerdo. Si usted habla de que este equipo de gobierno no ha bajado y hemos tenido no sé cuantísimos años para bajar impuestos, cada vez que se ha podido hacer se ha hecho. Usted, en su intervención primera, ya ha dicho una medida que continúa en la ordenanza y que ustedes la dejan, me parece perfecto, que es bajar el 20% a la obra de interés social. ¿Vale? Eso lo hizo el equipo de gobierno socialista. Ustedes lo han dejado. Lo podrían haber quitado si hubiesen querido, pero lo han dejado. Pero eso ya lo hizo un gobierno socialista. Usted ha hablado también de que el ayuntamiento está intervenido como el 99% de los ayuntamientos de España y que hemos tenido que hacer un plan de ajuste. Un plan de ajuste que, les recuerdo, se hizo, se cumplió exhaustivamente y, por eso, precisamente, no se pudieron hacer ningún tipo de rebajas fiscales. O sea, es que era, precisamente, una de las medidas. Pero nosotros, no solamente Villafranca. Ahí estábamos todos los ayuntamientos de toda España, los ocho mil y pico de ayuntamientos de España. Porque llegó un momento, que ustedes lo conocen, igual que lo conocemos todos aquí, porque ya tenemos una edad, que era una época de crisis en la que España se vio sumida en una crisis muy importante. Entonces, todos los ayuntamientos tuvieron planes de ajuste. La cosa es que de ese plan de ajuste se salió. Se salió de manera airosa y, por eso, ustedes ahora están haciendo lo que están haciendo. Porque están recogiendo las mieles, en este caso, del gobierno socialista. Por lo tanto, nuestro voto, ya lo he dicho, va a ser que sí, porque no podemos decir que no. Porque es una medida que beneficia a muy poca gente y muy poco dinero. Pero no podemos estar en desacuerdo con ella. Nos gustaría que hubiese sido mucho más ambiciosa. Ya se lo vuelvo a repetir, pero ya vemos que no va a ser posible. Por lo tanto, vamos, nuestro voto es que sí. Muy bien, muchas gracias. Sí, Grupo Popular tiene la palabra. Sí, vamos a ver, Rodríguez Soler. Señor Rodríguez Soler, mire usted, el paquete de medidas que se trae hoy de bajada de impuestos son 150.000 euros. Uno de ellos es este que estamos hablando del impuesto sobre construcciones. Pero no diga esa cifra, porque la gente se puede confundir. Son 150.000 euros. Y ustedes decidieron amortizar deuda de manera anticipada antes que bajar impuestos. Antes que bajar impuestos. Porque se podían bajar los impuestos. Se podían bajar los impuestos. Y, de hecho, se ha cerrado con superávit algún presupuesto. Por lo tanto, ¿por qué no han bajado ustedes los impuestos antes? ¿Por qué? Porque se ha cerrado con superávit los presupuestos. Por lo tanto, se podían haber bajado esos impuestos. Y ustedes no querían. Además, es famosa la frase de ustedes, que se endeudarían hasta lo que se pudiera, hasta el límite, con tal de dar un servicio a los ciudadanos. Es decir, que siempre teniendo la máxima deuda y, por lo tanto, no pudiendo bajar impuestos. Y esa ha sido siempre su política y lo que han dicho. Lo ven ahora con un discurso completamente distinto que el que han venido manteniendo cuando estaban en el Gobierno. Es que eso es así. Insisto, 150.000 euros al importe de los impuestos que se van a bajar hoy aquí. No hablamos de una revisión. Hablamos de una bajada de impuestos. Y eso es así. Nada más. Sí, tiene la palabra. Un 1% del presupuesto. O sea, que prácticamente 150.000 euros es el 1% del presupuesto. Estamos hablando de una cantidad irrisoria, señor Piñero. Pero, además, se le llena la boca en decir que nosotros nos bajamos los impuestos. Nosotros quizá nos bajáramos los impuestos cuando sobraban 150.000 euros. Pero la diferencia de nosotros con ustedes es que los servicios públicos eran gratuitos y ustedes, por ejemplo, lo primero que han hecho ha sido poner una tasa al deporte. Por lo tanto, ahí está la diferencia. Hombre, la tasa al deporte la tenían puesta ustedes. La que la tasa al deporte la tenían puesta ustedes. Claro. Bueno, queda debatido el punto número uno, modificación de la ordenanza fiscal reguladora sobre el impuesto de construcción e instalaciones obras para ese colectivo de personas con discapacidad en las obras de adaptabilidad de viviendas. Entendemos que es un colectivo al que había que favorecer y, como ya se ha explicado por criterios de prudencia, pues es uno de los elegidos y a continuación se tratarán los siguientes. Punto número tres. Aprobación si procede a la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Tiene la palabra el concejal de Hacienda de nuevo. Muchas gracias. Siguiendo el hilo de antes y según nuestro programa de gobierno, respecto al impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, lo siguiente. Continuar bonificando al 100% a los vehículos clasificados como históricos y a los vehículos con una antigüedad mínima de 25 años. Algo que ya estaba y lo vamos a mantener. Sin embargo, vamos a incluir la modificación del artículo 5 de la ordenanza proponiendo una bajada del coeficiente del 1,40 actual al 1,20, lo que supone una disminución del 14,29% de dicho coeficiente. También vamos a introducir una bonificación en los vehículos en función de la clase de carburantes que consuman o de las características de sus motores. Esta bonificación de la cuota será del 50% para vehículos eléctricos y de un 30% para los híbridos. En este caso, la repercusión económica que van a tener estas medidas, según el estudio que hemos hecho, asciende a 89.171 euros. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Socialista. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, pues otra medida que también, bueno, ya se ha modificado en la comisión informativa. Nosotros lo traíamos aquí recogido, que había un error en la propuesta de la alcaldía, que aparecía el 1,40 y se volvió a poner otro 1,40, por lo tanto, ya creo que ya está recogido. En ese sentido, pues nada más. Decir que volvemos a ver que es una cantidad, pues bueno, que sí, que bajamos el 20%, nosotros ya bajamos el impuesto, señor Piñero, se lo recuerdo, por si acaso. O sea, bajamos el impuesto, bajamos el impuesto. Y decir también que la cantidad que se baja se pone como medida en este caso, pues la... en este caso para los coches eléctricos y los coches híbridos, aparte del 20% a nivel general. El impuesto, el 20% a nivel general, bueno, pues una cantidad que nos va a afectar a todos los que tenemos vehículos, pero la verdad es que el porcentaje que se baja para los vehículos eléctricos y los híbridos, pues nos parece totalmente insuficiente. Estamos hablando que en la época en la que estamos, una época en la que se está primando, pues la transición ecológica, la sistemabilidad, los coches eléctricos, el medioambiente, un discurso que todos venimos oyendo todos los días, que además nos tenemos que convencer y creer que es totalmente necesario, pues vemos que en este caso la medida que propone el equipo de gobierno es totalmente ínfima. Estamos hablando de que la cantidad que se va a rebajar o la rebaja que va a suponer para los bolsillos de los ciudadanos de Villafranca, la bonificación que proponen para los coches eléctricos y híbridos, no llega, vamos, creo que son 600 euros. 600 euros. Estamos hablando que en Villafranca, por desgracia, todavía tenemos una cantidad muy pequeña de coches eléctricos y de híbridos, estamos hablando de unos 30, de los cuales muchos son coches, en este caso oficiales, del Ayuntamiento de Villafranca, que no pagan el impuesto. Pero es verdad que el resto, para aquellas personas que lo tengan, pues perfectamente podríamos haber llegado en este caso no al 50 y al 30, como pone, como en este caso establece el equipo de gobierno, sino perfectamente al 90 y al 50. Y es la propuesta que nosotros hacemos. El 90% para los eléctricos y el 50% para los híbridos. Creemos que es una cantidad insignificante, o sea, estamos hablando que si antes con el 50 y el 30 eran 600 euros, pues el 90 y el 50 van a ser 900. O sea, que no estamos hablando de más dinero. Pero creemos que es una medida que en la época en la que estamos, estamos incentivando, en este caso, los coches eléctricos y creemos que es totalmente necesaria. Todos sabemos que las Administraciones están poniendo todo su empeño en traer a Villafranca, pues a traer Villafranca, a traer vehículos eléctricos. Sabemos que la Junta de Extremadura pues tiene unas ayudas muy importantes para lo que es la compra de vehículos eléctricos, además de para ayuntamientos y empresas. También sabemos que en este caso la Diputación de Badajoz el año pasado, por ejemplo, pues fue pionera en dotar a todos los ayuntamientos, Villafranca cuenta con uno, con el plan Moven, coches eléctricos, Villafranca cuenta con uno, la Agencia Extramina de la Energía también tiene todo su empeño en traer coches eléctricos, en este caso, a las ciudades, poniendo electrogasolineras como la Diputación Provincial de Badajoz que va a establecer una en Villafranca o poniendo ayudas encima de la mesa para los ayuntamientos para que se incentive este tipo de vehículos y creemos que es una cantidad irrisoria de 600 a 900 a 1.000 euros que es perfectamente asumible y nos gustaría que en este caso pues nuestra propuesta pues la tuvieran en cuenta. De no ser así, nuestro voto va a ser que así, que no puede ser de otra manera, pero sí que nos gustaría que debatiéremos ese punto. Muy bien, tiene la palabra el Grupo Ciudadanos. A ver, estamos incentivando nosotros o el actual equipo de gobierno. Yo sé que el 50 puede ser bajo, si ponemos el 80 también hubiera sido bajo, tenía que haber sido el 90. No es puja, no estamos para pujar. Yo creo que la medida es acertada. Vuelvo a decirle lo mismo, yo no me voy a gastar un dinero que todavía no sé si voy a ingresar. Es que yo estoy pendiente de resoluciones judiciales y no sé lo que puede pasar. Cuando todo esto lo tengamos claro, a mí no me importa subir al 90%, que tiene ningún problema. Incluso otras tasas y otros impuestos los vamos a tocar igual. Es una medida fundamentalmente medioambiental. Nosotros aprobamos aquí el otro día una moción a propuesta de ecologistas en acción. Creo que ustedes votaron también que sí. Entonces, ya vamos a intentar hacer actuaciones en este sentido. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Popular. Sí, efectivamente, ya el impuesto de circulación se bajó no hace muchos años. Creo que la legislatura anterior tengo que recordar que fue por una moción del Grupo Popular. Si consultas las actas de pleno, fue una moción del Grupo Popular que además la aprobaron ustedes, cosa que agradezco. Y se llevó a pleno y se modificó porque Villafranca era el municipio de la provincia de Badajoz donde más alto estaba el impuesto de circulación. Y ya conseguimos una primera bajada que fue de un 12,5%. Para ustedes fue una bajada importante y ahora un 20%, como ha dicho usted, es baja. Esta bajada es superior a la que ustedes hicieron. Por lo tanto, sí, sí, ha dicho que es poco dinero. Y luego lo que acaba de comentar el concejal de Hacienda que es una medida medioambiental. De todas formas, si usted no está de acuerdo con el porcentaje de rebajas de los híbridos y de los eléctricos, bueno, los coches híbridos ya llevan años y cuando ustedes estaban la rebaja cero y ahora se baja el 30%. Los eléctricos, Toyota ya hace 20 años que tenía coches eléctricos y con ustedes la rebaja cero, ahora el 50%. Por lo tanto, yo creo que ya se va avanzando en ese sentido. Nada más. Nuestro voto es que sí. Ah, y una cuestión respecto a la rebaja de impuestos con carácter general. Lo que dice el concejal de Hacienda que estamos pendientes de sentencias judiciales y de devolución de subvenciones, que es buena que nos está reclamando la Junta de Extremadura por mala gestión de ustedes. Muy bien, muchas gracias. Sí, tiene la palabra el Grupo Socialista de nuevo. Depende de quién apruebe las cosas, la iniciativa la lleva uno u otro. Antes nosotros hemos previsto o hemos propuesto alguna modificación y en este caso el portavoz del Grupo Ciudadanos nos ha dicho que la iniciativa en cuestión de impuestos y tasas la fiscal la lleva el Gobierno pero cuando la propone el Partido Popular pues en ese caso la iniciativa la lleva el Partido Popular. Esta es la distinta vara de medir que se tiene en este ayuntamiento ahora, que cuando las cosas salen mal es del anterior equipo de Gobierno pero las cuentas cuando las cosas salen bien es del nuevo equipo de Gobierno y no sabe el equipo de Gobierno que si las cosas le están saliendo bien es precisamente por la gestión del anterior equipo de Gobierno socialista y sobre todo ya se lo he dicho antes porque de las mieles llevan viviendo cuatro meses. Mire, señor Piñero si aquí alguien ha subido en lo que llevamos de Gobierno cuatro meses de Gobierno si alguien ha hecho algo por los impuestos y por las tasas en este caso es que antes hemos cortado la conversación y ya no se lo quería decir pero se lo voy a decir ahora. O sea, usted ha hecho una frase como que nosotros hemos puesto tasas al deporte o sea, aquí lo único que se está lo que yo le he querido decir usted es muy listo y sabe perfectamente lo que le estaba diciendo y le ha dado la vuelta a la tortilla pero como yo soy también muy listo pues se lo voy a decir para que no se quede ahí en el tintero, ¿verdad? O sea, aquí los únicos que han puesto los únicos que han puesto una tasa a las escuelas deportivas municipales han sido ustedes. Una matrícula y una cuota fija mensual a todos los niños y niñas que van a las escuelas municipales deportivas y eso han sido ustedes no me lo podrán negar así también va a decir que no porque entonces estamos en una realidad distinta entonces estamos en otro sitio. Eso ha sido una medida estrella del equipo de gobierno de Villafranca de PP y de Ciudadanos de Ciudadanos y del PP por lo tanto ahí poco tenemos que decir por lo tanto cuando sobraba dinero en este ayuntamiento se destinaba única y exclusivamente a los servicios municipales de las que todo el mundo y todo el pueblo se beneficiaba de manera en su inmensa mayoría gratuita. Ustedes han tenido la primera oportunidad de poner una tasa y se la han hecho al deporte. Por lo tanto ya sabe quién ha subido los impuestos en Villafranca y quién está recaudando por un lado pero por otro lado soltando y como ustedes bien dicen el dinero de los ciudadanos está mejor en sus bolsillos en sus bolsillos pero de momento la primera estrella fue que de los bolsillos para acá para las escuelas deportivas eso por un lado ya ha dicho una vez ya han dicho dos veces los de las sentencias judiciales aquí se debe estar creando una alarma tremenda porque lo están soltando ahí como que ¿qué pasará? Pues aquí lo único que pasa es una cosa muy sencilla y es que con acuerdos de sindicatos y empresas en este caso ayuntamientos en distintas mesas de negociación se acordó quitar del convenio una cláusula que estaba por todo el mundo firmada y acordada que los trabajadores en este caso los que se han jubilado recientemente no están de acuerdo y quieren ir al juzgado y pedirlo pues están en su derecho estamos hablando de cantidades que irán entre no lo sé de memoria porque ya no lo por supuesto no manejo ese dato pero estaríamos hablando seguro y no me confundo y tiro por lo alto de cantidades entre 3 y 5 mil euros y estamos hablando de 10 trabajadores que si se los da un juez bienvenido sea porque se lo merecerán seguro por los años de servicio que tienen estamos hablando por un premio de jubilación señoras y señores no estamos hablando de nada malo un premio por jubilación que este ayuntamiento en su momento puso en el convenio y que llegó un momento que cuando la situación económica no era viable pues hubo que quitar del convenio estos señores los policías locales que se han jubilado recientemente pues pusieron una demanda están en todo su derecho y si un juez dice que tiene razón pues habrá que darle ese premio por jubilación pero estamos hablando de una cantidad que va a oscilar entre 30 y 50 mil euros de 10 personas aproximadamente no controlo el dato ahora de memoria por lo tanto yo creo que partidas más que suficiente hay para pagar a esa gente sin necesidad de hablar de impuestos entre otras muchas cosas porque recordando el primero o segundo pleno de la legislatura en un informe de la intervención general ya decía que para pagar el sueldo del alcalde se detraían las cantidades de partidas dedicadas al personal laboral de este ayuntamiento por lo tanto de la misma manera que se pagó el sueldo del alcalde de esas partidas se pueden pagar los premios de jubilación de los funcionarios que ojalá un juzgado solo dé nada más señor alcalde muy bien muchas gracias si tiene la palabra el grupo ciano gracias tan solo recordarle señor soler que las iniciativas de bajada de impuestos que estamos realizando no han sido como consecuencia de la moción que ustedes trajeron yo le puedo demostrar que el trabajo ya se estaba realizando con los servicios económicos cuando quiera hombre que ha dicho antes que estamos bajando impuestos por usted por la moción que trajo en el último pleno y el trabajo yo le puedo demostrar que ya se estaba realizando cuando quiera en el tema del deporte yo antes no estaba aquí el año pasado pero yo por mis hijos pagaba en el deporte no sé los demás yo sí pagaba los jubilados de la piscina han pasado de pagar de 12 euros a 5 7 euros de diferencia a lo mejor para usted no es mucho para un jubilado a lo mejor le supone algo el tema del gimnasio también ha bajado de 20 a 15 euros o sea que no el deporte ahora mismo es lo que está repercutiendo o azotando a las familias de Villafranca de hecho más de 120 niños más hay en las escuelas deportivas no creo que haya sido un freno tan enorme el tema del deporte muchas gracias muy bien muchas gracias tiene la palabra el grupo popular si señor rodríguez soler con ustedes también se pagaban las escuelas municipales deportivas también se pagaban también por lo tanto no diga que se ha empezado a pagar ahora también se pagaban nada más muy bien muchas gracias bueno pues la bajada del tipo impositivo de carácter general pues nos afecta a todos y por tanto es una medida que nos permitirá ahorrarnos una cuantía a lo largo del año y en cuanto a la modificación medioambiental pues viene a ratificar el compromiso medioambiental y de sostenibilidad que tiene este ayuntamiento no sé si entrar en el tema de los premios de jubilación bueno tuvieron la opción de concederlo ustedes no fue así las reclamaciones pues van desde cinco mil hasta veinte mil euros si estamos hablando de de diez once personas doce quizás ya estamos hablando de una cuantía bastante importante y por eso estamos siendo prudentes a la hora de de elaborar el presupuesto vamos tanto de elaborar el presupuesto como de justificar los ingresos y los gastos entiendo que queda justificada la aprobación de la ordenanza y pasamos al siguiente punto aprobación si procede modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles tiene la palabra de nuevo el concejal del grupo ciudadanos concejal delegado de hacienda muchas gracias bueno en este punto nosotros lo que proponemos al pleno para su aprobación es bonificar la cuota del impuesto en un treinta por ciento incrementándose un cinco por ciento adicional por cada hijo a los sujetos pasivos que ostenten la condición de familia numerosa en este caso la repercusión económica que trae para el ayuntamiento es de treinta y nueve mil euros unos trescientos trescientos veinte euros de bajada de media para las familias gestas muchas gracias muy bien la palabra el grupo socialista si gracias señor alcalde estamos de acuerdo con la medida de que se baje en este caso pues el IVI a las familias con a las personas familias con familia numerosa nunca mejor dicho con la condición de familia numerosa lo que no estamos de acuerdo es que sea pues en este caso café para todos que quiero decir con esto señores pues quiero decir que no es lo mismo una familia numerosa con tres miembros vamos a poner tres miembros que es lo más cuando ya se tiene la condición de familia numerosa que gane el matrimonio en este caso la unidad familiar tengan unos ingresos de unos veinte veinte mil euros treinta mil euros no sé cuánto aproximadamente no es lo mismo una familia numerosa que ingrese la unidad familiar pues cincuenta o sesenta o setenta mil euros esto no es muy difícil o sea un matrimonio que sean los dos en este caso por ejemplo funcionarios no voy a decir ninguna ni un colectivo en concreto que sean maestros que pueden ser pueden tener una familia numerosa pues en este caso entre los dos es muy probable pues son sueldos del presupuesto general en este caso del Estado son públicos estaríamos hablando que entre los dos sumarían unos ingresos del orden de sesenta mil euros mínimo pues estas familias van a tener la misma bonificación en este caso que una familia que tenga tres hijos que estén en desempleo estén parados o que cobren simplemente en este caso pues el subsidio por desempleo estamos hablando de que la sensación que da a la hora de explicar esta moción pues por sentido común no es acertada nosotros vemos que se bien que se baje se haga una rebaja además nosotros ya lo hicimos por ejemplo con la tarifa del agua sin embargo en este caso pues se está haciendo para todos al mismo nivel y creemos que es algo que por mucho que se le baje a una persona a una familia con sesenta mil euros de ingresos pues la cantidad que ha dicho el concejal de Ciudadanos el portavoz de Ciudadanos que se le bajen no sé cuántos cientos cien euros cuarenta cincuenta no le va a suponer absolutamente nada y ese dinero que por ese lado se deja de ingresar pues es verdad que se puede utilizar por ejemplo para ampliar las medidas que se han tenido antes en cuenta o para pagar los premios de jubilación que también pueden venir bien nosotros lo que proponemos es como ya está hecho que es una cosa que ya está creada no hay que inventársela y yo creo que lo deberíais tener en cuenta pues nosotros ya se aprobó y usted lo sabe señor Piñero una tarifa para el suministro de agua potable en el que se recogían bonificaciones para las familias numerosas en este caso con tres o más hijos hay unas cantidades que están vistas por los servicios sociales en su momento por los informes por los servicios técnicos que están relacionadas con el IPREM que es un en este caso un tipo impositivo que todos nos veremos por ello todas las subvenciones todo el tipo de ayuda viene establecida por estas cantidades en ingresos y creemos que es una tabla que ya está hecha que si hay que actualizarla a fecha de hoy pues que se actualice y creemos que sería una medida mucho más viable y sobre todo justa para todos no vemos mal que se bonifiquen las cantidades que ustedes están diciendo pero sí nos gustaría que tuvieran en cuenta por aquello de que sería mucho más justa de igualdad para todos pues la cantidad y utilizar la tabla que ya está aprobada para la tarifa del agua o sea que no es otra y sí que nos gustaría que lo tuvieran en cuenta en cuanto al IBI también pues que decir que si en algo en algo y rebajas ha hecho el IBI este grupo socialista cuando ha gobernado ha sido bajarlo durante tres años consecutivos el 2016 perdón el 2015 2016 y 2017 ustedes recordarán porque se ha visto en este pleno como cuando llegaba la fecha pues en este caso el señor Montoro del Partido Popular pues sacaba una directriz una normativa que decía que el IBI había que subirlo y este gobierno el gobierno socialista en vez de subirlo pues siempre hacíamos una reducción del 10% para compensar la subida del IBI por lo tanto llevamos tres años con el IBI no subido porque lo subía el gobierno en este caso de Mariano Rojo y del Partido Popular por lo tanto en este lado pues sí que tampoco nos pueden dar lecciones seguramente no nos digan pues que que ellos más pero no y sí les pedimos que tengan en cuenta la medida que les he dicho de tener en cuenta los ingresos para las familias numerosas porque creo que además es de sentido común Muy bien muchas gracias tiene la palabra el Grupo Ciudadanos Muchas gracias a ver señor Soler nosotros no pretendemos dar lecciones nada maleo de la realidad ha hecho un buen discurso se lo tengo que reconocer pero no cuela no cuela porque en eso de los ingresos que tenemos que haber puesto un límite según los ingresos familiares ustedes no lo cumplieron con el cheque BB ustedes daban dos mil quinientos euros por nacimiento por niño y no había limitación en los ingresos de familiares había gente que se compraba un reloj con los dos mil quinientos euros o unos pendientes eso es vos populi yo creo que nosotros lo que estamos incentivando en la medida que podemos y en este momento es la natalidad con esta pequeña rebaja estamos hablando de trescientos o trescientos veinte euros y si lo comparamos con el cheque BB dos mil quinientos pues me parece que no ha colado la verdad muchas gracias muy bien muchas gracias Grupo Popular tiene la palabra bueno está claro que que esta esta medida que se plantea es una medida de defensa de la familia por lo tanto para proteger a las familias numerosas tenemos un problema en Villafranca que es que perdemos habitantes año a año y esto es una medida entiendo que que es más simbólica porque por esa cuantía las parejas no se van a a decidir a tener más hijos pero si es un guiño que hace este ayuntamiento para intentar aumentar la natalidad y que seamos más y que Villafranca en vez de estar perdiendo habitantes como hemos venido perdiendo pueda tener más habitantes y efectivamente se bajaba en el coeficiente municipal el mismo porcentaje que subía el gobierno porque daba oportunidad a los ayuntamientos recaudar más aquellos que estaban sometidos a plan de saneamiento plan de saneamiento claro debido a una crisis económica que generó un presidente socialista que era Rodríguez Zapatero claro y por eso hubo y por eso los ayuntamientos tuvieron que acogerse al plan al plan de pago a proveedores porque aquí nadie cobraba una factura del ayuntamiento y tuvimos que someternos a un plan de saneamiento y a pago a proveedores y por eso se hizo aquello y afortunadamente este ayuntamiento podía bajar en el coeficiente municipal el mismo porcentaje que subía la ley de presupuestos generales del Estado eso era así y lo hicieron muchísimos ayuntamientos no solo el de Villafranca no era ninguna heroicidad lo estaban haciendo los ayuntamientos y lo que hacía el gobierno era permitir a aquellos ayuntamientos que tenían una situación económica peor pues poder recaudar más por parte de ese impuesto esa es la explicación ¿de acuerdo? muy bien muchas gracias sí tiene la palabra el grupo socialista sí ya no sabemos si el plan de ajuste es bueno o es malo yo creo que cuando empezó la conversación claro resulta que el plan de ajuste es bueno le estamos dando la vuelta a la tortilla según nos viene el aire ¿sabe? bueno yo creo que ya ya somos mayorcitos y estamos viendo por donde respiramos ¿verdad? mira lo de lo de Libi para las familias numerosas desde luego si no se cambia nos parece una auténtica aberración o sea y además a todas luces o sea a todas luces no es una medida yo creo que ya ni moral o sea que una persona que está cobrando 60.000 euros una unidad familiar que está cobrando 60.000 euros comparada con una familia que está cobrando nada en el paro la bonificación es la misma para pagar un impuesto por la contribución de su casa señores que estamos hablando de la contribución de nuestras casas que cuando la compramos ya sabemos que tenemos que pagarla cuando la compramos ya sabemos que tenemos que pagarla y estoy seguro que el que cobra 60.000 euros se compra una vivienda de 200.000 y el que está parado se compra una vivienda de 50.000 y ustedes están haciendo que pague la misma cantidad la bonificación el de 200.000 euros del Libi con el de 50.000 euros del Libi o sea a todas luces de verdad que no lo ven y usted me va a decir a mi señor Piñero que eso va a incentivar la natalidad eso es lo que va a hacer que se compre el anillo o el reloj que ha dicho el señor Márquez con la diferencia o sea de verdad que o sea tan difícil es tener en cuenta esa propuesta que en este caso hace el gobierno socialista con ocho concejales que no estamos diciendo que se quite señor Martín Márquez usted lo ve más sensato lo veo sensato fíjate yo creo que que usted seguramente piense de la manera que estamos pensando ahora mismo todos en este salón o sea que se ha podido pasar que no se han podido dar cuenta lo puedo entender que hay que dejarla sobre la mesa que sobre la marcha lo aprobamos pero tan difícil es pensar que usted está bonificando el 30% del IBI a una persona que tenga tres hijos y vive en un castillo igual que se lo va a bonificar ese mismo 30% a una familia que tenga una humilde vivienda lo vemos lo vemos razonable porque yo creo que no a todas luces que no y no estamos pidiendo otra cosa nosotros no estamos pidiendo ni que si lo vamos a aprobar pero creemos que es un momento ahora de decidirlo simplemente incorporar las tarifas del agua y si no lo tienen ustedes claro pues vengamos mañana otra vez a aprobar este punto pero de verdad no caigamos en ese error porque es un error que ya lo hemos sufrido nosotros cuidado que se lo digo con conocimiento de causa o sea que esta tarifa del agua que yo le estoy diciendo fue algo muy criticado por la ciudadanía de Villafranca y con esto lo que estamos haciendo es que ustedes nos caigan en el mismo error o sea esto está aprobado en Villafranca para las personas familias numerosas que consuman agua que somos todos familias numerosas con tres con cuatro con cinco hijos el IPREN y todo el mundo quedó contento nosotros no hemos tenido ninguna queja de uno que cobre 60.000 euros y venga a decirnos que es que paga más agua que el que tiene tres hijos que gana 20 porque es de sentido común bueno bueno allá ustedes yo creo que es el momento de tenerlo en cuenta porque además creo creo que es totalmente necesario y señor García Márquez usted ha hecho una frase que de verdad que que luego no le gusta que se lo digamos en general pero si ustedes no tienen en cuenta los ingresos de la gente ese es el vamos el ideario de derechas por lo tanto piénselo muy bien muchas gracias tiene la palabra el grupo ciudadanos fíjese señor Soler si tenemos en cuenta en cuenta los ingresos de la gente de la misma manera que lo tuvieron ustedes como lo he recordado antes con el cheque BB no me ha comentado nada de eso es que aquello supuso en un año más de mil millones de euros más de mil millones de euros pero no me ha dicho nada luego me lo comenta si quiere donde están los castillos en Villafranca donde están las familias que ganan 60.000 o 70.000 euros ha cuantificado el importe de lo que está comentando o simplemente lo dice cuantifique lo que está diciendo porque hablar es muy fácil pero dígame euros ¿cuántos euros? yo creo que por ahí es por donde vamos nosotros vamos a seguir bajando los impuestos y vamos a seguir bajando las tasas no le quepa duda no me ha gustado eso de que ha dicho de que son cantidades irrisorias porque el dinero se valora yo sé que no lo valora igual una persona que desgraciadamente vive con 500 euros al mes con otra que gana o vive con 65.000 lo sé pero son euros y yo sé de dónde vengo y sé lo que es un euro muchas gracias muy bien muchas gracias Grupo Popular tiene la palabra sí vamos a ver yo creo que el planteamiento es bastante demagógico para empezar ahora se bonifican las familias numerosas las que tienen y las que no tienen antes ninguna con ustedes ninguna ni las que tienen ni las que no tienen ahora todas por lo tanto hemos avanzado y esos criterios de renta que es lo que usted quiere establecer ¿por qué no se ha establecido cuando ustedes gobernaban para otros impuestos por ejemplo ¿por qué no el impuesto de circulación no se le bajaba a un autónomo que necesitaba la furgoneta para trabajar y pagaba a lo mejor otro que tenía un coche para el ocio quiero decir que es demagógico y el resto de impuestos ¿por qué no se bonifican para familias numerosas? por ejemplo en el deporte sí lo que son varios hermanos que van al deporte sí tienen una rebaja yo creo que está claro lo que queremos es proteger las familias y tampoco estamos hablando de mucho dinero en este caso el montante global ronda los 150.000 euros la baja de impuestos la vamos a aprobar hoy es que es absolutamente demagógico su planteamiento señor Rodríguez Soler queremos proteger a las familias numerosas queremos proteger a las familias y es una medida bastante simbólica y se le rebaja a aquel que tenga la categoría de familia numerosa que es establecido por ley está establecido por ley y tenga una rebaja en el IBI que insisto que antes no existía y ahora va a existir ¿de acuerdo? nada más sí grupo socialista la medida a todas luces no es justa y ustedes lo saben lo tengo clarísimo o sea lo tengo clarísimo que lo sabían y fíjense si lo sabían que cuando se lo he dicho me imagino que venían ya preparados en ese sentido de que esto les iba a caer por algún lado porque es una cosa totalmente con sentido común pero ahora ya les propongo otra les propongo ya les invito a que tendrán que hacer lo mismo con la tarifa del agua no ahora lo siguiente que habrá que traer al próximo pleno será dejar sin efecto la reducción de la tarifa suministra del agua votable que este mismo en este mismo salón de pleno se hizo y se aprobó o sea es decir ahora ya me imagino que si ustedes están abriendo la medida de café para todos pues lo primero que habrá que hacer y no estoy yo alarmando a nadie ni estoy diciendo que mañana se venga a manifestar a la puerta del ayuntamiento pero aquellas personas que se quedaron sin la bonificación en este caso del agua por ser familia numerosa con ingresos con unos ingresos por encima del IPREN que es lo que establece en este caso el ministerio pues habrá que venir a pedirlo porque entonces que estamos haciendo una doble vara de medir un agravio comparativo enorme como dice mi compañero o sea y eso es a todas luces señor Márquez o sea si ustedes están poniendo una medida para todos sin tener en cuenta los ingresos y está en vigor otra medida para todos teniendo en cuenta los ingresos ¿en qué situación estamos quedando los que estamos aquí siendo ahora mismo? los todos los 17 ¿en qué situación estamos quedando? ¿en qué situación está quedando señor alcalde? que por un lado está abriendo la mano a muchos y por otro lado el consumo de agua que es algo necesario de todos todos los días le estamos primando le estamos prohibiendo en este caso su consumo a familias numerosas que no se adaptamos no se adaptamos en este caso bonificando ¿qué estamos haciendo? ¿qué estamos haciendo? es que no lo entiendo y yo creo que a todas luces nadie lo está entendiendo o sea por un lado venga casas que se llevan García Márquez no sé yo sé que vivimos en Villafranca de toda la vida pero vamos yo los castillos no tenemos tal de feria el más cercano ¿sabes? pero tenemos casitas muy buenas en Villafranca pero muy buenas usted es el concejal en este caso de Hacienda y seguramente pueda revisar el IBI yo tuve la oportunidad de hacerlo y si quiere un día me vengo con usted y lo vemos los dos sentados en el despacho con Carlos y vamos a ver el IBI que se paga en Villafranca y cuántas casas hay en Villafranca y cuántas casas pagan importes muy altos de IBI en Villafranca y si alguno de ellos tiene la suerte de tres niños pues anda hoy ha hecho el día hoy ha hecho el día pero sin embargo los que cobran 20.000 euros esos pobrecitos en fin nada señor alcalde muy bien muchas gracias tiene la palabra el grupo ciudadano bueno a ver yo ya lo único que quiero decir es que yo agradezco la aprobación de todos los grupos de las medidas yo creo que es el comienzo de una bajada de impuestos y de tasas en este ayuntamiento que nunca se había hecho o por lo menos yo la desconozco yo creo que los vecinos de Villafranca van a estar contentos siempre se va el tema de los impuestos siempre es debatible siempre unos van a querer más otros menos otros que incidan en este sector de la población otros en otros yo me quedo con la idea general de la bajada de impuestos y de tasas que acometeremos en cuanto podamos no va a ser una reducción de impuestos para toda la legislatura en cuanto podamos volveremos a traer puntos aquí de bajadas en cuanto podamos casas buenas casas malas claro que las hay siempre las ha habido no sé cuáles quiere que revisemos pero vamos no es mi objetivo ese no me voy a poner a ver qué casa tiene una persona una familia qué casa tiene otra creo que no estoy aquí para eso que usted las vio pues no sé el propósito que tenía no es el mío de todas maneras yo le agradezco su intervención el tono se lo agradezco también y vamos como resumen no va a ser la última bajada ni en tasas ni en impuestos muchas gracias muy bien muchas gracias sí grupo popular tiene la palabra sí vamos a ver habla usted del tema del agua no sé por qué se aclacó la acción el tema del agua porque el agua si la consume la paga si no y entonces las familias numerosas tenían esa bonificación precisamente por ser familias numerosas lo que sí limitaba esa bonificación la renta ustedes en ese momento lo decidieron así cuando ustedes subieron el agua un 60% el recibo del agua se lo subieron a los que ganaban 100.000 50.000 y a los que estaban parados y todo el mundo usa el agua se subieron a todos absolutamente a todos y a los que tienen hijos y a los que no tienen a los que son familias numerosas y a los que no lo eran un 60% con carácter general a todos y eso era de derecha o de izquierda o eso de que era por lo tanto yo creo que no viene a lugar mezclar el debate del IBI con el tema de la tasa nada más muy bien muchas gracias bueno pues debatido el punto de la ordenanza fiscal queda claro que se incluye una bonificación pues para esas familias numerosas y bueno la verdad que el índice de renta pues puede ser un buen criterio aplicar la Junta lo aplica en muchos precios públicos independientemente de sea familia numerosa ¿no? pero también hay exenciones que a la familia numerosa le aplica independientemente del índice de renta por ejemplo por el transporte por carretera a los estudiantes le viene muy bien que con el título de familia numerosa pues le haga su descuento y ahí no se le mira la renta por ejemplo en la Junta de Extremadura gobernada por el Partido Socialista nada más muchas gracias se levanta la sesión y ahí no se le mira la gente se levanta la sesión y ahí no se le mira y ahí no se le mira